Hay respuesta acá de la gente y bueno, de los estudiantes también, del proyecto integral de desarrollo para la pastelería. Ahora, qué importante el hecho de que se abra este tipo de ventanas para mucha gente que por ahí está fuera de lo que es el circuito laboral y esto es un camino, es un inicio, ¿no? Es un camino muy importante para ellos. Muchos de ellos, por ejemplo, quedaron sin trabajo por el tema de la pandemia o estaban sin trabajo anteriormente y con esto más o menos pueden elaborar algo como para vender y llevar algo a la casa, ¿no? Llevar algo de dinero a la casa y solventar alguno de los gastos. Este tipo de tareas es como cualquier trabajo, es capacitación constante, ¿no? No, capacitación constante, es capacitación constante. Este es un proyecto a largo plazo, o sea, las chicas ya si bien producen y van vendiendo y lo que hacen lo hacen muy bien, pero es un proyecto a largo plazo, más o menos, por lo menos le toma un año aprender todo lo básico, digamos, de lo que es la producción en masa, ¿no? Porque ellos están acostumbrados por ahí a hacer dos o tres cositas y cuando se requiere más cantidad hay que implar otros elementos y otras técnicas de elaboración que, bueno, en el taller se les enseña, ¿no? Bueno, acá hay emprendimientos individuales, pero también pueden hacer el asociativismo que también se abre otra brecha, otro camino. Como una cooperativa o algo así, sí, 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 tal cual. Lo que se trata de hacer es eso, de que ellos puedan agruparse y armar una cooperativa, ¿no? Que sería algo, lo ideal. Estamos enfocados en eso. Bueno, sabemos que se está trabajando también en Sandungaray, ¿no? Hay proyectos importantes. Sandungaray tenemos el proyecto de la panificadora, también, donde estamos capacitando gente para que trabajen en la panificadora. Se abrió hace muy poco, hace un mes. La gente responde. Tenemos un punto de venta que con el dinero recaudado se compra materiales para poder seguir capacitando a la gente. Y, bueno, están muy contentos con lo elaborado y con lo hecho, ¿no? Hasta ahora. Bueno, Susana recién nos decía, ¿no? Es increíble que desde los comercios, los prestadores, a veces tienen que comprar cosas congeladas en Bahía Blanca cuando tenemos el personal, tenemos la gente que capacita. Digamos, la idea sería generar un circuito económico interno, ¿no? Eso sería lo ideal. O sea, ¿viste? Pero, bueno, como te digo, lleva tiempo. Esto recién inicia. Pero en cualquier momento, yo creo que no más de un mes o dos meses, ya estamos preparados con la gente, porque tenemos que capacitar gente primero como para que labore. Con la gente, lo que podemos producir ahora es mínimo. Pero en uno o dos meses ya vamos a poder producir en masa como para poder abastecer todo lo que es la comarca. Bueno, hablando de esos tiempos, ya estamos en plena temporada estival, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, eso... Apuntamos a eso. Apuntamos a eso.